Para conseguir el éxito, tu deseo de éxito debe ser mayor que tu miedo al fracaso. Y esto se traduce en algo muy simple. Desde el momento en que te levantas y te preparas para enfrentar ese día, tienes solo algo en la mente. Esforzarte para ser una persona exitosa. Un día más, que para muchos puede sonar tedioso y cansado, para otros, los exitosos, es una oportunidad más para reforzar sus conocimientos, o bien, para emprender un camino que les llevará a convertirse en la mejor versión de sí mismos. Bienvenidos. Hoy es el primer día del resto de sus vidas. ¡Gracias!